Hola chicos de Youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal, en este video te estaré mostrando como conseguir un poder secreto que esta rotisimo y se consigue juntando un encantamiento de cada reino, con esto tendremos el poder de los 9 reinos y esta combinación es de las mas letales del juego, asi que te estaré mostrando como se consigue, como complementarla y como se usa este poder, pero antes te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para mas contenido de God of War Ragnarok y de videojuegos en general, dicho esto comenzamos con este video. Lo primero que tenemos que hacer para tener el poder de los 9 reinos es tener todas las muescas desbloqueadas, las 9 las desbloquearemos para poder poner los encantamientos de cada reino, muy bien una vez desbloqueamos todas las muescas tendremos que conseguir un encantamiento de cada reino, si no sabes como se usan o se consiguen tienes que completar 3 de cada reino, por ejemplo fortaleza de Vanaheim, poder de Vanaheim y fortuna de Vanaheim, con esto tendremos el poder de Vanaheim, tendremos un beneficio activo y asi podemos usar hasta 3 en conjunto y con esto desbloqueamos una gran ventaja para Kratos, pero en este caso no estamos buscando una serie de combinaciones, sino que estaremos buscando completar las muescas con un encantamiento de cada reino. Y con esto pasamos ya que para tener este poder de los 9 reinos tendremos que tener un encantamiento de cada reino en las 9 muescas. Como estas viendo en el video tengo un encantamiento de cada reino en cada muesca, protección de Musfelheim, fuerza de Nifelheim, resistencia de Midgard, virtud de Helfheim, vigor de Alfheim, savia de Svartalfheim, fortaleza de Vanaheim, resistencia de Jotunheim y por ultimo virtud de Asgard, no importa el orden que tengas solamente tienes que tener un encantamiento de cada reino. Ahora te estaré hablando sobre como conseguir un encantamiento de cada reino porque puede ser algo complicado, pero con los siguientes tips y consejos los conseguirás bastante fácil. Lo primero es ir a los objetos especiales en alguna forja y después en la sección de encantamientos tendremos varios de cada reino, si no tienes uno ve aquí y con suerte tendrás el que te falta. Y si te falta algún encantamiento que no está en la forja, por ejemplo alguno de Svartalfheim, tendrás que ir a este reino y hacer misiones secundarias, lo mismo con los otros reinos. Una gran ventaja es que al terminar el juego tendrás una gran variedad de encantamientos y con ello completar este poder de los 9 reinos. Con esto pasamos a hablar sobre como se activa y cual es su funcionalidad, las ventajas que te da y en general que hace este poderoso poder. Ya que lo estuve probando y creo que sé lo que hace y como activarlo, porque no hay ninguna descripción o algo que te indique que es lo que hace estos encantamientos secretos o más específicamente esta combinación. Así que todo lo que te estaré mostrando a continuación es como creo que se hace y cual es su funcionalidad. Aún así tú pruébalo y escribe en los comentarios que es lo que hace o como crees tú que se activa, te estaré leyendo en los comentarios. Para activar este poder de los 9 reinos tengo varias teorías. La primera es por estado ya que cuando el enemigo tiene estado de fuego o de hielo es bastante probable que se te active el poder de los 9 reinos. La segunda teoría es por activar la furia o la ira ya que siempre que activo estos dos y la termino de usar acto después se me activa el poder de los 9 reinos. Y la última teoría es la que le veo más sentido es por hacer daño progresivo ya que obviamente cuando le pegamos al enemigo le estamos haciendo daño y siempre que le estamos haciendo daño se va recargando los encantamientos. Y con ello obtenemos el poder de los 9 reinos así que esta es la teoría que más le veo sentido y así es como se activa este poder de los 9 reinos. Y las ventajas que da este poder a Kratos son bastante buenas por lo que estuve probando te suben en general todos los atributos. Fuerza, velocidad de recarga, suerte y en general es un bufeo a Kratos. Esto es por mi experiencia y por lo que estuve probando hace unas horas de lo que hace este poder de los 9 reinos. Tú mismo pruébalo y si la encuentras otra ventaja u otras ventajas escríbeme en los comentarios. Ahora hablaremos de cómo complementar el daño para estos encantamientos ya que si sigues lo que te estaré mostrando a continuación tendrás un daño brutal con Kratos. La empuñadura que yo te recomiendo es la de Skopnung. Esta se consigue derrotando al rey Rolf Krak y hay una ahí en el canal por si todavía no lo derrotaste. Y si no tienes esta todavía te recomiendo el talismán de Main ya que nos otorga una bonificación al daño cuerpo a cuerpo por un corto periodo. Y la armadura te estaré recomendando la de Berserker para complementar el daño de la reliquia y con ello también las bonificaciones de los encantamientos. Y con esto finalizamos esta poderosa combinación. Escríbeme en los comentarios que te pareció. Ahora si yo me espero es porque te encuentres muy bien y le quiero agradecer al miembro del canal Hernán Martínez. Muchísimas gracias por tu apoyo. Ahora si yo me espero es porque te encuentres muy bien. Nos estamos viendo en la próxima. Chau.